¿Qué es la conservación in situ? Este tipo de conservación es necesaria para mantener diferentes tipos de especies que se encuentran en vía de extinción y esto no solo pasa en temas de fauna sino también en flora, por eso también existen jardines botánicos. Hay que llegar a ese punto neurálgico de la necesidad de la conservación in situ y la conservación ex situ y aquí quiero hacer esa diferenciación. La conservación ex situ es la que se realiza en las áreas protegidas tales como los parques nacionales y aquí se puede garantizar que todos los flujos de energía y de movimiento entre genes, entre comunidades y especies se va a dar. No obstante, eso no siempre pasa en un ambiente natural y como todos ustedes saben, pues los ecosistemas se han visto muy afectados por diferentes presiones de la humanidad. En el caso de presión agrícola, tumba para construcción y bueno, cada vez la población aumenta en el planeta. Por eso se ha inventado la conservación ex situ, que es la referida, nuevamente vuelvo a la denominación de zoológicos, jardines botánicos, donde se mantiene una serie de especies para que se puedan procrear en ambientes controlados y así poder mantener la especie. También hay un punto y un valor agregado a esto y es el tema de la educación ambiental. Muchas personas que no estudian ciencias biológicas, que no tienen acceso a las áreas naturales, la única forma de saber que existen toda esta serie de especies es visitando uno de estos zoológicos o estos jardines botánicos. No hay otra opción. Entonces también es una manera efectiva de hacer educación ambiental y de sensibilizar a la población mundial de la importancia de la conservación de estas especies. Sin embargo, hay varios temas a tocar aquí. Uno es que los encierros de los animales deben tener unas medidas de seguridad muy extremas. También hay que educar a los visitantes. Obviamente casi todos los zoológicos para quien los ha visitado siempre hay unas medidas de seguridad que le dicen a la gente no se acerque, no le dé comer a los animales, no les ponga la mano, tenga cuidado con sus hijos, pero a veces no es suficiente para que un padre controle a su hijo. También es importante recalcar que cada vez aumenta más la tecnología en relación a los encierros, porque cabe anotar que antes los zoológicos hace 20 años eran jaulas. Las aves se quitaban las plumas, se quitaban las uñas, porque esos encierros les producía estrés. Si ustedes han ido a un zoológico moderno, ya los encierros no tienen jaulas, son espacios abiertos, hacen barreras naturales que hacen que se controle, digamos, el contacto entre el humano y el animal. Sin embargo, pues circunstancias como estas pasan, desafortunadamente fue necesario sacrificar la vida del gorila, que no debió ser así, porque para eso estaba la mamá con su hijo y no debió descuidarlo en ningún momento. En este momento podríamos decir que el gorila no lo iba a atacar, pero seguramente el director del zoológico no se iba a arriesgar a eso y por eso tuvo que sacrificar al gorila.